¿Te conviene o no te conviene? Bueno, entre el chino y el chino, ¿cuánto cumple? Entre los dos hacen 61. Entre los dos 61, 31 y medio cada uno. Mira, que es de la camisa de ese, quería que lo sacaran a bailar. Todo el mundo cantando con mi gente aquí. Happy Birthday, ¡Adiós! Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, ¡Adiós! Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Ahora, Partido. ¡Aplausos! 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 Y entonces caballero, esto es para mover la cintura De la cintura para abajo, arriba no se mueve nada Eseña el manolito Ahí está Eseña el manolito Eseña el manolito Guantanegui, Conzú Guantanegui, Guanagá Guantanegui, Conzú Guantanegui, Guanagá Guantanegui, Conzú Aballero Esto es para los alas Para pasar la vida Negui, Conzú Guantanegui, Guanagá Yupi, Patín, Yupi, Bacá Guantanegui, Guanagá Esa linda muchacha que tú ves aquí puede ser el amor que trata de comer Te mira y te muere y no sabes qué hacer Porque es muy sencillo, sacala a bailar Dile lo que siente y si no eres un galán por lo menos demuestra que sabe bailar Apunta, 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 apúntala ya Dispara, dispara, dispara Mira que se va, recuerda que un pido anda por acá Y velando esta punta la puede afectar No te caigas, no la dejes Mira que allá hay un cabillán y te la está velando del presente Lo que dijo el poeta en un verso de amor El que no lo consigue, no lo consigue El que no se agodilla se ahoga en la orilla Ahora mi amigo, levanta el amor A veces la vida no quiere salida Pero solamente para el perdedor Apunta, apúntale, apúntale, está ahí mismo, cerquita Dispárale, disparale, mira que se va Y si se va no vuelve, si se la lleva otro ¡Oh, sí! 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 Oh, sí! ¡Oh, 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 sí! ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! Vamos otra vez, vamos otra vez. Vamos y... Tienen esa... todo en la edad. Sí. Es de masamero, ¿verdad? Sí, masamero. ¡Muchas, mamí! Cuando caminan. ¡No, na, na, na! En los tenebrosos rincones de tu cerebro, tu eres ventesudo y acostumbrado de tu pensamiento, esperando que los dotes en tus palabras para salir con tus huellas labios y al enfrentar la catá-la. Toda vida, quiero ver llegar a la fin La mamera, para dar al querer de tu flor Es la primera, toda vida Toda vida, toda vida, toda vida Toda vida, toda vida La mamera, para dar al querer Me mata si no le toco esto Tócasela, tócasela Tira un soncito ahí guillado Ahora mismo te lo pongo Oye, pues va el paso doble El paso doble del chino Primera vez que veo el chino veniendo el paso doble Doble salto El doble salto El salto del tigre, el salto del tigre Se pone bueno, dice Se pone bueno, dice El salto del tigre, el salto del tigre, el salto del tigre El salto del tigre, el salto del tigre, el salto del tigre El salto del tigre, el salto del tigre Lejor salto del tigre, el salto del tigre De los amices de los submarinos Remember, this is the only one opportunity we're going to have this year to go to the Bahamas and have a nice time there, alright? Don't forget that Let's go together Caballero Hay un submarino parqueado Hay un beisay Está recibiendo un flamocho Tarjeta de débito Retirado, está aquí el mar We're only a friend of Yellow Sunmarine Yellow Sunmarine Yellow Sunmarine We're only a friend of Yellow Sunmarine Yellow Sunmarine Ten los submarinos Y dice que después nos vamos para el Gold Street Casino Black Sunmarine Joerick Deca Corretito Corretito Ac steeds Monro Candela Candela Mandela Candela Samsals Candela 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.